Ay caracho, si porque tomo me dice Borracho, ay caracho, nadie comprende porque me borracho Ay caracho, si me han contado que ella se ha casado Que ella me ha olvidado, me importa un caracho Si me han contado que ella se ha casado Que ella me ha olvidado, me importa un caracho Y que me importa si ella me ha olvidado Porque yo ahora estoy enamorado De una chinita que me ha cautivado Que me tiene loco, muy enamorado Por eso tomo, quiero estar borracho Quiero tomar con los demás borracho No vale la pena que yo esté llorando Si ella está gozando, quiero estar borracho Baila, 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 así, 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 así Epa, epa, epa Ay, 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 ay Y que me importa si ella me ha olvidado Porque yo ahora estoy enamorado De una chinita que me ha olvidado De una chinita que me ha cautivado Que me tiene loco, muy enamorado Por eso tomo, muy enamorado Por eso tomo, quiero estar borracho Quiero tomar con los demás borracho No vale la pena que yo esté llorando Si ella está gozando, quiero estar borracho No vale la pena que yo esté llorando